¡Suscríbete al canal! 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 Están muy lindas Aparte están bien bonitas, no me importa Como quieras se las voy a poner Oh my gosh, vean estas Estas también son como colores Este, color dorado Y son más como 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 lo color que color cobre También se las tengo que medir Porque me encantaron estas Ay, que bonitas están Vean eso Estas están Perfectas, me encantaron estas Vamos a dejarlas acostadas Porque están riendo Ahí están Vienen unas en rosa Vean que bonitas Estas no estoy segura de que muñecas serán Les digo en realidad Y vean el tacón de este, tiene el tacón así como delgadito Y luego grueso de acá Vean, combinan con mis uñas Este, que bonitas Que bonitas están, les digo No sé de que De que muñecas Sean exactamente Pero sean de las que sean Me gustan Y se las pienso poner Y vean, estas Traen Esto Que yo creo que se lo pones a la muñeca Y luego le pones la La bota Para que parezca una Bota alta Creo que voy a intentar Wow Estas están Super padres Pareciera como que si fuera una bota Alta Está super 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 padre Me encantó esto Me encantó Me encantó esta idea Y pues sí, les digo O sea, en realidad es como una tela Y luego viene con la bota así Y me salió Estas En negro Y me parece que me salieron En cafés también Qué bonito Me encantó Me encantó Me encantó Me encantó Estas están Super padres Y vienen Estas en Plateado Con rosa Y negro Voy a bajar la cámara De nuevo Vean qué bonitas Estas Oh, ahí la van Mage Regresa Mage es nuestra Modelo del día Vean qué bonito Están preciosas Estoy fascinada Con todas estas botas Vienen Estas Que son También en rosa Vean Estas son rosa Pero estas son como No sé qué hacer a ver Pero estas tienen como Destellos de brillo Y estas no Es la única diferencia Porque de hecho Son exactamente iguales Pareciera como que Están cosidas de arriba El tacón es igual O sea, son exactamente Las mismas Nada más que Diferente tono de rosa Y estas son como Aperladas Tienen como un destello De brillo Están muy bonitas Muy, muy bonitas Y a ver Esta Va con esta Sí Estas son Iguales también También son de las mismas Que esas Pero en café Vamos a mover esto Para atrás Claro que se van a empezar A caer todas Mejor las voy a tirar yo Porque si no Nunca vamos a acabar De grabar Ahí está Estas son No Estas no son iguales Pensé que sí No, sí Sí son iguales Vean lo que estaba haciendo Yo dije No, no son iguales Uno está más corta Ups Ay, la horita No, sí Estaba en lo correcto A ver No, no son iguales No estoy tan mal A ver ¿Son iguales? No Esta es más alta Se ven muy parecidas Pero no Esta es más alta Vean Poniéndolas así Me doy cuenta Y vean Esta es más alta Si estaba yo bien Dije yo No Pero sí Entonces esas no son iguales Vamos a ponerlas por allá A ver Estas Vean Estas están bonitas también Y estos me parece Que me salieron en café Y en blanco Me parece Están muy bonitas también Estas Tienen así como un Eh Como si fuera la hebilla Y como si estuvieran cosidas Y todo Están muy bonitas Muy bonitas Vienen Estas Que son muy parecidas A estas Pero Vean la diferencia En la parte de abajo De hecho Me parece que Estas me salieron En el En el video De zapatos Negros Creo que me salieron Estas dos también Creo que son dobles De esas Pero vean Esas porque Traen esto así Como líneas Y estas no Aunque son muy parecidas Y viene Estos Que están muy bonitas Estas creo que son Parecidas a estas Oh oh Esta no es igual a esta Esta es de esta Vean Trae una línea Y esta no Les digo que luego Son muy parecidas Pensé que eran iguales Pero vean La única diferencia Es esta línea Esta no lo trae ¿Se fijan? Eso es esta el par Ah les decía Estas y estas Son como que De las mismas Estas se van a ver Muy bonitas también Entonces Porque estas se ven Súper lindas Y vienen Estas otras En negro Que son parecidas A estas O a estas Pero en negro Y que más A ver Eso es el par No me voy a equivocar Otra vez A ver No si Estas si Son Creo que las tres Son iguales Estas Estas Son Si Estas son Un par Y estas son Como más cortas Vamos a probárselas A ver Estas son como Más cortitas También están lindas Y me encanta Que se le ponen Y se les quitan Tan fácil Porque como Le quedan O sea Un poquitito grandes Está aún mejor Porque Le entran Y le salen Con mucha facilidad Ay Esta no me vino Y esta estaba Bien bonita Vean Es como de tercio pelo Esta tampoco me vino Y esta me había encantado Porque trae mucho brillo acá Aunque esta si hubiera estado Muy grande creo La parte de abajo Si está demasiado grande Y pues bueno Estas son las que vinieron Estas son las que faltaron Son que Tres, seis Seis Y estas Que les digo Son muy parecidas Pero no No son iguales Creo que no Es más Voy a medirse La sandwich Y nos damos cuenta No me quiero quedar Con la duda De que si son iguales O no A ver Ya puestas Nos damos cuenta No Vean No son iguales Vean eso Ya puestas Esta es más cortita Que esta Si alcanzan A ver No Si Estoy loca Pero no tanto Vean Esto le falta Un pedacito Sabes Estas no son iguales Entonces bueno Estas Nos tienen Y bueno Pues de todas Estas Yo creo que Mis favoritas Sin duda Algunas Son estas Me encantaron Estas Wow Estas son muy bonitas Mitch Regresa de nuevo Quiero que te las mires Otra vez Para que las vean Vean Que bonitas Están Estas Me encantaron Y estas También están Súper lindas Me encantó Como se ven Estas Creo que estas Con una falda O con un short Se van a ver Súper 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 Lindas Me encantó Esa idea De la tela Esa No sé De que Barbie En si serán O porque tengan Eso Pero me encantó La idea Déjenme saber Ustedes Cual fue Su favorito Los quiero Mucho Les mando Muchos besos Y muchos Abrazos Y pues Nos vemos En el siguiente Video Porque nos falta Una bolsa De botas Más Bye Mis hermosos